Gracias. 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 El día de hoy, en el horizonte de una educación de calidad, vamos a escuchar tres intervenciones. Una de don Jorge Sequeira, quien es el director de la oficina regional de UNESCO en Santiago. Él ha tenido una trayectoria muy larga de juventud acumulada en estos procesos, es tico de origen y tiene 35 años en organismos internacionales, casi 35 años en UNESCO. Y parte de su gran trabajo tiene que ver con la educación de la calidad. La otra intervención estará a cargo de Kishore Singh, quien fue el relator especial, Special Narrator for United Nations, por el derecho a la educación. Él en este momento vive en París, tiene una larga experiencia y trayectoria, sobre todo en tareas ligadas a UNESCO y nos va a dar también su punto de opinión. Y tenemos también una conferencia videograbada por adelantado de don Fernando Reimers, conocido por este grupo de especialistas, que es profesor de Escuela de Graduados en Educación en la Universidad de Harvard y es de origen venezolano. La primera intervención estará a cargo de don Jorge Sequeira, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, buenas tardes a todos. Primero que nada, de parte mía y por supuesto de la UNESCO, el agradecimiento por esta invitación. Tengo aquí un desafío interesante y es cómo mantenerlos interesados al fin del día. Y también decir unas palabras que contribuyan o aporten al proceso de reforma educacional en México. Entonces, tal vez diré algunas palabras para provocar un poquito durante los diferentes mensajes de mi presentación. La primera, ¿alguien me va a ayudar o lo hago solo? Bueno, la segunda slide. Bueno, la segunda slide. Quiero hablar de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. Esto es una paradoja interesante para el sistema de las Naciones Unidas. En el ciclo 2000-2015, creo que ustedes todos se acuerdan de Educación para Todos y Seis Metas, las cuales en su mayoría en América Latina y el Caribe fueron cumplidas con excepción de la Meta 6, Calidad de la Educación, que ningún país pudo lograr. Sin embargo, lo interesante es que en muchos casos educación se asimilaba a una sola agencia de Naciones Unidas, que en la región, que era la UNESCO, junto con otras como el PNUD, UNICEF y otras. Pero en este caso, en el ciclo 2015-2030, es una agenda integrada. Y la meta número cuatro, como pueden ver, la meta de educación, está acompañada por 16 metas más. Entonces, en este caso tenemos, al contrario del ciclo anterior, 15 años, ahora sí estamos con mucha compañía. Y eso tiene un riesgo. El riesgo es que como meta cuatro, se desvalorice con respecto a las otras. Porque es muy importante reconocer que es una agenda integrada y universal, contrariamente a la anterior. Y esto hace que no solo hay que ver la meta cuatro, educación, desde la perspectiva de la educación solamente, y los ministerios de educación y los ministros, sino también, cómo educación contribuye a la consecución de las otras metas. ¿Cuáles son los vínculos, por ejemplo, entre educación y la meta número 13, cambio climático? O educación y la meta número uno, pobreza. O educación y la meta número seis, agua. O educación y la meta número ocho, fundamental, que es el trabajo. O ciudades sostenibles, etcétera. Entonces, quiero insistir que muy poco se ha escrito. Hay pocos indicadores que demuestren esos vínculos. Hay mucha investigación que hacer. Muy pocos lo han hecho. Y es importante que no perdamos la perspectiva de que la implementación de la meta cuatro al 2030, educación de calidad al 2030, también implica cómo esa meta número cuatro, educación, contribuye a las otras. Y hasta cierto punto, cómo se valoriza más con respecto a los actores de las otras metas. ¿Y cómo vamos a responder a eso? Una persona que es educada, tiene 35 años, ha hecho su vida, tiene familia o tiene un trabajo. ¿Cómo le vamos a pedir a esa persona que no conoce mucho, por ejemplo, sobre agua, sobre desigualdad, sobre ciudades sostenibles, sobre ecosistemas? ¿Cómo le vamos a solicitar a esa persona? No la vamos a enviar otra vez a la escuela o a la universidad. ¿Cómo vamos a hacer para empapar a esa persona, para pasar el aprendizaje necesario para que en su calidad de individuo, contribuya no sólo a la meta cuatro, sino a las otras? Y es ahí donde nace un concepto fundamental de la Agenda 2015-30, que es aprendizaje a lo largo de la vida. Que muchas veces se llaman los gobiernos formación continua. Es el aprendizaje a lo largo de la vida y los entornos de aprendizaje que hay que desarrollar para que las personas, los individuos de todas las edades puedan aprender sobre los otros temas y tener una visión integrada y universal de la meta al 2030 de desarrollo sostenible, de las 17 metas. Ahora, ¿por qué una nueva agenda? ¿Por qué una nueva agenda? Muy rápidamente, simplemente, algunas paradojas que hicieron que esto ocurriera. Ha habido en los últimos 15 y 16 años más riqueza, más crecimiento económico y sin embargo, más degradación ambiental, más esquemas insostenibles de consumo. Se ha reducido la pobreza. De hecho, al año 2010, la meta de desarrollo del milenio ya se había logrado en muchos países. Y aún así, hay más desigualdad. Y estamos en un mundo muy interconectado, más que en el año 2000. Y aún así, hay más intolerancia y más conflicto. Una serie de paradojas y tensiones que han generado realmente la idea de tener una noción integrada de desarrollo sostenible. Y en el caso de la educación, y subrayo el objeto de este foro, ciudadanos libres, autónomos, responsables y sobre todo capaces de construirse un futuro al tamaño de sus expectativas, esfuerzos y aspiraciones. Esta es la invitación que recibí para este foro. Y pueden ver cómo está ya vinculada a los principios fundamentales de la meta 4, que es repensar la educación en base al desarrollo social y humano sostenible y en base al reconocimiento de la diversidad cultural y la ratificación de valores éticos universales. En otras palabras, este foro y la reforma mexicana va en la buena dirección. Ahora, en términos del derecho a la educación, quiero subrayar de este slide tres cosas fundamentales. La calidad de la educación no está disociada del derecho. La calidad de la educación forma parte del derecho a aprender. La calidad y la identidad son inseparables. Y también aprender requiere enseñar, pero enseñar con calidad. En enseñar que lo permita. Ahora, quiero hacer este paréntesis y ahí va la primera provocación. ¿Cómo podemos calificar la calidad de un sistema educativo en base a logros de aprendizaje? Por ejemplo, las pruebas PISA o las pruebas Terce de UNESCO, que han sido citadas aquí. Ahí estamos midiendo los logros de aprendizaje. Estamos midiendo la eficacia del sistema educativo. Lectura, ciencias, matemáticas. Pero hay otras dimensiones de la calidad que no se miden todavía. Por ejemplo, la eficiencia. Los recursos, si usan bien o no. La equidad. Todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades o no. La relevancia y la pertinencia de los currículos. Eso es un tema totalmente nuevo por el cual poco también se ha escrito. Hay muy pocos indicadores. Y la UNESCO y sus socios, que son siete agencias más, algunas presentes como UNICEF, en este foro. Estamos decididos que al año 2030 tenemos que desarrollar una nueva dimensión para medir la calidad de la educación que vaya más allá de la simple eficacia. Que no solo mida lectura, matemáticas, ciencias, sino que también mida las habilidades socioemocionales. Resolución del conflicto, la tolerancia, aceptar al otro, aprendiendo a vivir juntos. El reporte de LORS. Pero también la eficiencia. Hemos notado con preocupación que en nuestra región ha habido una inversión grande en muchos países, por ejemplo, en TICs o en docentes. Y sin embargo, la calidad no mejora. Entonces, ¿qué pasa? Que los recursos no han sido utilizados en forma eficiente. Que el personal del sector educativo que no enseña, el personal no enseñante en los ministerios merece más atención. El rol de los gremios, etc. Entonces, no podemos decir que la calidad de un sistema educativo se puede medir solo por los logros de aprendizaje. Tenemos que ver también las otras dimensiones de calidad, como he dicho, que son pertinencia, relevancia, eficiencia, la equidad. Junto, por supuesto, con la eficacia, que son los logros de aprendizaje que ya ustedes conocen. Entonces, hay un nuevo discurso y prácticas educativas. Y de ahí nació la meta 4 al 2030. Una educación que responda al concepto del siglo XXI en un planeta, en un mundo mundializado, móvil, diverso, en constante cambio. También tenemos que tomar en cuenta los aspectos emocionales no cognitivos. Una educación que sea pertinente. Y, por supuesto, tiene que haber mejores y nuevas prácticas pedagógicas. Nos hemos dado cuenta también con mucho interés que nos hemos concentrado mucho en la parte cognitiva, que está bien, se necesita. Hay que aprender matemáticas, ciencia, lectura, etc. Es bueno para el trabajo y para llevar una vida digna. Pero, ¿qué pasa con la parte no cognitiva, la parte socioemocional, la resolución de conflicto, la tolerancia, el respeto a las instituciones, el respeto al docente, el respeto a los padres, la educación cívica? Eso se ha quedado atrás y no podemos pretender tener un individuo completo si las dos no van juntas. Y la experiencia actual demuestra con lo que ha ocurrido en Europa y más reciente en un país del norte, cómo las habilidades socioemocionales son tan o más importantes que las habilidades cognitivas. Gran tarea nos espera en los años a venir. Esta es la meta 4, la voy a pasar muy rápido. Subdividida en 10 submetas, 7 metas de resultado y 3 de implementación. Lo único que quiero señalar es que va desde la pequeña infancia hasta educación superior. O sea, que cubre el espectro completo del sistema educativo. Pero insisto, esto no es suficiente, porque hay que ver cómo esto también contribuye a la consecución de las otras metas, como la desigualdad, la pobreza, ciudades sostenibles, el agua, etc. Ese vínculo es lo más importante que nos espera y se va a resolver a través del aprendizaje a lo largo de la vida. Estos son ejemplos de relación con otras metas de desarrollo sostenible. Por ejemplo, con la salud o con la igualdad del género, que es fundamental. Con el trabajo que ya he mencionado. Con la producción y el consumo responsable. Con el cambio climático. Son ejemplos claros. Hay otros, pero lo importante es decir, no hay indicadores ni mucha investigación al respecto. Apenas emerge. Y hay que crear a nivel de país grupos intersectoriales, interministeriales, que no sólo valoren educación en el sentido propio de la Agenda 4, sino que la valoren en el sentido de cómo puede contribuir a una mejor salud, a reducir la pobreza, a mejorar la situación de desigualdad, etc. Esos grupos intersectoriales ya existen. México es un ejemplo. En Chile, en Costa Rica y en otros tenemos ya ejemplos concretos de grupos intersectoriales de desarrollo sostenible en los cuales los países están involucrados todos hacia un bien común, que es la Agenda al 2030. Ahora, en esta región hay que subrayar un caso interesante. Si bien es cierto, la región de América Latina y el Caribe sigue siendo la más desigual de todas. Como lo dijo Betilde, estamos 100% de acuerdo. ¿Cuál es la verdadera desigualdad? Como ustedes saben, la desigualdad normalmente se mide a través del coeficiente de Gini, que es el ingreso per cápita. Es un término economista que perfectamente se utiliza en términos económicos. Los bancos de desarrollo, la CEPAL, la UNESCO, la USA, pero pongámoslo en términos más laicos. Nosotros pensamos que la verdadera desigualdad es la carencia o la falta de acceso a servicios sociales de calidad como el agua potable, como el trabajo decente, como la salud, como la educación. Esa es la verdadera desigualdad y de ahí la importancia de medir el impacto de la educación con las otras metas y cómo las otras metas inciden en educación. Un niño que no tiene buena nutrición nunca podrá tener buenos resultados, aunque tenga excelente escuela y excelente docente. Si la escuela está muy distante de su hogar, será igual. Entonces, tenemos que analizar esa galaxia, por así decir, de relaciones de educación con el resto del entorno social a través de lo que llamamos simplemente la verdadera desigualdad, la carencia o la falta de acceso a servicios sociales de calidad. En octubre de 2014, los ministros de la región se reunieron y reconocieron que nuestra región es la que más ha hecho avances en educación, sobre todo en cobertura, y de ahí salió la declaración de Lima, que está articulada a través de estos tres principios directores, que es, número uno, cómo contribuye la educación a reducir la desigualdad, número dos, equidad e inclusión, y número tres, reconocer la diversidad propia de todos los estudiantes de nuestra región. Pero el sombrero de todo eso es justamente el derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación. Y eso es lo que guía la reforma en muchos países, incluyendo México, y el trabajo de la UNESCO y de las Naciones Unidas en toda la región, el derecho a la educación como el sombrero que hace que la reforma educacional avance con pautas diferentes por país, por supuesto, pero sobre todo teniendo en cuenta la contribución que hace o que tiene la educación para la reducción de la desigualdad y la pobreza. Entonces, un pequeño paréntesis, ¿cómo sabemos si estamos en la buena dirección? Por ejemplo, ¿qué afinidad tiene la reforma mexicana con la meta cuatro? Sería interesante plantearse la pregunta, ¿dónde están los vínculos? ¿Cuáles son las brechas? Si hay brechas. ¿Cómo se están adaptando las políticas, la planificación y la gestión del sector educativo en los países con respecto a la meta cuatro? Porque que no se nos olvide, cada país decide que va a adoptar y muchos países todavía no empiezan a implementarla. Las dimensiones de la calidad que he mencionado son dimensiones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, a nivel nacional, decisiones que hay que tomar. ¿Cuáles son los retos que la meta cuatro plantea a nivel nacional? En términos de presupuesto, en términos de formación docente, en términos de diseño de indicadores. Esos son los desafíos que nos esperan y cada país puede encontrar, por supuesto, su camino. Y quisiera con esto que reflexionaran un poquito en el contexto ya de progreso de la reforma, por ejemplo, en Chile, en Argentina o en México, que tiene reformas educativas, cómo esa reforma está respondiendo y en qué medida a la Agenda de Desarrollo Sustentable, meta cuatro y también a las otras metas de desarrollo sostenible. En cuanto a América Latina y el Caribe, los desafíos de nuestras sociedades, pues ya los conocemos, es un poquito redundante. Ya sabemos que tenemos problemas serios de desigualdad, de corrupción, de discriminación, de violencia, de migración. Y eso es un tema que no puede ser ignorado en los contenidos de la nueva educación 2030. Ciudadanos a nivel de trabajo, ciudadanos a nivel mundial, ciudadanos a nivel de cambio climático o protección del medio ambiente. ¿Cómo podemos formar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos también en ese sentido? Para ello, existe la educación para la ciudadanía global o mundial, que es una oportunidad para actualizar prácticas pedagógicas, brindando a los jóvenes y a los adultos a través del aprendizaje a lo largo de la vida, cuáles son las habilidades para que ellos puedan tomar el futuro en sus manos. Es la respuesta de la Agenda de Desarrollo Sostenible y de la Meta 4, la educación para la ciudadanía global. Y me dio mucho gusto escuchar esta mañana al señor secretario justamente mencionando este tema, que forma parte de la Reforma Educacional en México. Y estos son los temas de educación de la ciudadanía global, no sólo en México, sino a nivel mundial y regional. Una cultura de paz, derechos humanos, entendimiento internacional, diálogo intercultural e interreligioso. Valores para la democracia, valores para la ciudadanía, educación cívica y otros que cada país puede perfectamente añadir. ¿Y cómo se forma esto? ¿En qué sentido podemos formar jóvenes, niños por supuesto, adolescentes y adultos? En cuatro niveles, pero el foco central es el cambio de comportamiento. Y esos cuatro niveles son las habilidades para la vida y el trabajo, la educación para la ciudadanía mundial que acabo de mencionar, la alfabetización de la juventud y de las personas adultas, aprendizaje a lo largo de la vida, y la educación para el desarrollo sostenible, que engloba toda la Agenda y sus 17 metas. Esto es un ejemplo donde podemos aprender a lo largo de la vida, más allá de la escuela primaria, secundaria y universitaria. Por ejemplo, en el caso de educación infantil, a nivel de niños afectivos y empáticos, a nivel de pequeña infancia, o por ejemplo, ciudadanos más sanos y activos para los jóvenes, o por ejemplo, para aquellos que buscan trabajo, formación técnico profesional en el sentido del medio ambiente, ecológica, o para aquellos que trabajan en comunicación y comunidades más inclusivas y no violentas. Son ejemplos de cómo el espectro de aprendizaje a lo largo de la vida puede perfectamente proveer entornos escolares para que los ciudadanos puedan aprender y complementen sus estudios, su conocimiento con habilidades socioemocionales o académicas para poder comprender y participar en sus vidas en forma más objetiva. Sin embargo, hay mucho que hacer. En nuestras investigaciones, por ejemplo, hemos visto que en el desarrollo sostenible, los conceptos en el currículo de países como Guatemala o Nicaragua existen, pero hay menos en Belice, Haití, Argentina, República Dominicana, para mencionar unos cuantos. Hay mucho que hacer todavía para mejorar contenidos y para, desde el proceso y sistema educativo, poder dar el ingrediente de ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible antes de irnos fuera del sistema educativo y tratar de abordar las otras metas. En resumen, el aprendizaje a lo largo de la vida es esencial en la Agenda 2030. Y yo diría que de estos cuatro puntos, el tercero es el más importante. Es clave para la consecución de las otras metas a través de entornos especiales, entornos particulares, entornos colectivos o individuales para aprender. Y ya hay evidencia en una encuesta que hicimos el año pasado en toda América Latina y el Caribe por el Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida de Hamburgo, de la UNESCO, en 47% de los países de la región se demuestra que la ciudadanía que ha tenido experiencia con aprendizaje a lo largo de la vida tiene mejores oportunidades en el mercado de trabajo. Eso es un buen ejemplo de cómo un ciudadano más completo tiene más oportunidades y surge más en la vida diaria. Esos son los retos que nos esperan entonces. ¿Cómo alinear la escuela y el currículo? ¿Cómo hacer que las escuelas se conviertan en espacios democráticos? ¿Cómo hacer que los docentes sean facilitadores, no autoritarios? ¿Cómo hacer que las medidas legislativas y administrativas tomen en cuenta esta nueva perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo presupuestos? ¿Cómo utilizar las TICs, las redes sociales, como parte de estos entornos nuevos para aprender a lo largo de la vida? ¿Y cómo alinear nuestros esfuerzos y aspiraciones con la estructura socioeconómica para una sociedad más equitativa y promover más confianza en las instituciones políticas y jurídicas? Ustedes saben muy bien que es una situación muy triste, que los jóvenes cada día participan menos en las actividades políticas y de participación ciudadana en nuestros países, como son las elecciones. Es importante volver a reencantar a los jóvenes en ese sentido. Para terminar, hemos visto también que en nuestra región hay tres ingredientes que hemos identificado esenciales para una reforma educacional, como el caso de México, pero no solo México, que hacen que estamos seguros que funciona si los tres ingredientes se dan a largo plazo. El primero es deseo político y es el caso. El segundo es capacidad fiscal, que está en riesgo, porque la región está entrando en una zona un poco difícil de presupuesto, en el sentido del Ministerio de Hacienda, pero hasta la fecha hay capacidad fiscal instalada, hay que proteger los logros adquiridos, porque los medios fiscales pueden no ser los mismos en los años a venir. Y tercero, hay capacidad intelectual nacional, no importada, para poder desarrollar una reforma educativa. Y tal vez lo más importante para la UNESCO es lo siguiente. Nuestros países y la región han sido estudiados muchas veces. Yo creo que los ministros no hay que decirles lo que hay que hacer, ellos ya saben. Más bien es cómo hacerlo. Y nos toca a nosotros, Naciones Unidas, UNESCO y otras agencias, así como los bancos de desarrollo y otros socios alrededor de la mesa, desarrollar instrumentos para que puedan los gobiernos y los ministerios de educación, cómo hacerlo, para que puedan realmente llevar a cabo sus reformas educativas. Actualmente hay reformas educacionales en muchos países de la región. Hay que proteger y consolidar los logros. Tenemos que ahondar y sobre todo perseverar en los docentes y la calidad de la educación sin ignorar la importancia creciente de las TICs. Y nuestro rol, nuestro papel es ser un intermediario honesto, honest broker, de manera que puedan avanzar los países, que sean ellos mismos que lideren su proceso. Y nosotros facilitamos con instrumentos de calidad detrás para que puedan lograr su proceso de reforma educacional. Muchas gracias. El reconocimiento de la educación como el gran derecho de derechos está en el imaginario mundial. Y hay que cristalizarlo ahora bajo diferentes principios, calidad, equidad, relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia, entre otros. El turno ahora corresponde al doctor Kishor Singh, quien ha sido relator especial de Naciones Unidas por el derecho a la educación ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. Adelante, por favor. Gracias. 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 revisiones no solamente de los gobiernos sino de los padres y también de todas las partes interesadas y los actores involucrados. Y así se puede garantizar el derecho a la educación. Y por lo tanto quisiera decir brevemente que cuando estamos hablando de un nuevo modelo para la educación, tenemos que tener un enfoque fundamental donde tenemos que prever la obligación de los estados que tienen que cumplir todos los acuerdos de las convenciones internacionales y del sistema jurídico. ¿Cuáles son las disposiciones jurídicas en México? ¿Qué dice la ley en México? Y con base en eso desarrollar el modelo educativo. Y entonces me gustaría decir una cosa más respecto a la obligación constitucional que en enero de 2015, después de que fue electo presidente Peña Nieto, tuvo esta idea de hacer la modificación constitucional y me dio mucho gusto ver que el embajador en Ginebra me llamó y me preguntaba si quería venir a México y qué ideas tenía yo como el relator especial sobre el derecho a la educación. En aquel entonces había yo presentado mi informe y se llamaba cómo evaluar los logros educativos de los estudiantes. Y a mí me gustaría que se pudiera, que se dijera en la Constitución los logros educativos, los logros educativos de todos los educandos y la educación de calidad es esencial y se debe proporcionar desde el Estado. Y yo quisiera informar a la UNESCO que se tiene ya el potencial para la educación y se dijo muy claramente que la educación no es algo que termine, no podemos medir nada más resultados. Se trata de un proceso de toda una vida y yo quisiera otra vez aquí felicitar a los organizadores porque estamos buscando hablar de los aspectos claves de la educación. Hay dos aspectos claves, el derecho a la educación. Todo mundo tiene acceso, debe tener acceso universal a la educación sin exclusión y sin discriminación, pero este derecho debe estar acompañado del facultamiento, de cómo se faculta a la gente para que tengan competencias, habilidades e involucramiento en la educación. Y en tanto no se faculte a la gente a través del valor, el conocimiento y las competencias y las habilidades, la educación de calidad no estará completa. Y este también es tema de mi reporte. Entonces, con su permiso, quisiera decir algunas palabras sobre esta cuestión del concepto de la calidad. Porque el objetivo de la educación, como lo dice la Convención de las Naciones Unidas, es la calidad de la educación. Se requiere el atendimiento mutuo, el respeto por los demás, el respeto por la dignidad humana y el respeto por la diversidad cultural y muchos otros aspectos de la ciudadanía democrática. Y todos estos objetivos están muy bien articulados. Y creo que incluso en la Constitución mexicana se prevé esto. En el artículo 2, en el artículo 3, y lo voy a citar, dice que la educación deberá desarrollarse de manera armónica con las demás habilidades, incluyendo el derecho a la solidaridad y la justicia. Y debe competir, la palabra armónica, o sea, debemos tenerlo, debemos ver que este es el objetivo de la educación, que se desarrolle todo de manera armónica. Y en las convenciones internacionales dice que tenemos que atender al individuo el derecho a desarrollarse personalmente. En la Constitución mexicana dice el desarrollo armónico de todo el potencial de la persona. Y por lo tanto, debemos buscar los atributos de la educación de calidad para poder lograr este objetivo. Yo esperaba escuchar más acerca del papel fundamental que tiene la educación desde el punto de vista humanista. No escuchamos mucho al respecto, pero cada vez más desarrollamos la tendencia en todas partes en donde se da importancia a los valores materiales. y hay muy poco, muy poco, en términos de valores humanos y humanitarios y humanísticos. Entonces, se pueden imaginar a los alumnos atacando a los maestros. Yo visité los programas de renacimiento, visité países en donde hay programas de renacimiento social, porque hay que ver cómo se instalan en distintos países para que pueda haber desarrollo. Visité también Ecuador y el presidente se la pasó dos horas explicando el concepto de bien vivir. En México tenemos el concepto de vivir mejor y ese concepto está prevaleciendo en muchos países. Tiene el concepto de la felicidad como un índice de desarrollo y ahora también se tiene el índice del derecho a la educación. Cuando visité en Bután, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la importancia de considerar la felicidad como un objetivo de la educación. Entonces, tenemos una gran gama de ideas entre la felicidad como índice del desarrollo, si debe incorporarse o no todo esto a la constitución, los conceptos de vivir mejor, etcétera, etcétera. Todo esto nos enriquece y yo estoy seguro que han notado el caso de Chile. La presidenta Bachelet me explicó que la educación en derechos humanos ha sido incorporada ya en su ley de educación y se piensa en educación con moralidad y ética. Y me gustaría aquí recordar muy brevemente que el informe que presentó el grupo de expertos de la Agenda Post-2015 al Secretario General de las Naciones Unidas pedía que se considerara la importancia para nuestra comunidad global. Si queremos buscar el concepto de ética y moralidad para el desarrollo de nuestras comunidades internacionales, en la mañana escuché que el desarrollo económico nos está representando grandes problemas ahora y tenemos que pensar en la misión humanista de la educación. Ya no quiero tomar más tiempo de ustedes, pero quería poner esto de manifiesto y quisiera tomarme dos minutos más para hablar de algo fundamental en términos del desarrollo armónico del ser humano, que es el desarrollo de las habilidades. Lo han mencionado y me gustaría decir que lo que es realmente necesario es desarrollar por un lado el objetivo de una educación en valores necesariamente complementadas por las habilidades que van a necesitar en cualquier parte, independientemente del país al que vayan. Cuando uno llega a cualquier país siempre te dicen que la mayor prioridad es el desarrollo de habilidades y de competencias y para poder desarrollarlas tenemos que crear nuevos sistemas educativos y ojalá que estén dispuestos a tomar esto en consideración. Es necesario que la industria y las instituciones educativas trabajen en conjunto para definir qué es lo que se necesita desarrollar como competencias. Y yo veo los informes de educación y veo que hay mucha necesidad de involucrar a la industria en todos estos países para promover este concepto. Las tecnologías digitales, ya mencioné lo que opino al respecto, y quiero mencionar dos cosas más. Entonces, hay una comisión que trabaja en pro de los derechos de los niños y la relación que tienen las tecnologías digitales y su efecto en los niños. Piensen en la pornografía y el efecto que esto tiene en los niños. Piensen cómo los afecta y cómo influye esto en el sistema de educación. Entonces, sí hay que acoger las virtudes de la tecnología para abordar algunos aspectos de la educación, pero también tenemos que contemplar los efectos negativos y no dejar de ponderar la importancia del contacto personal cara a cara de uno a uno y de la misión humanista y la educación. Por último, quisiera instarlos a todos ustedes a que continúen reflexionando y a que sigan participando. Me gustaría decirles que en nuestra mente siempre tenemos que tener que lo más importante es tener en mente la justicia social y la equidad, porque estos son principios que también se reflejan en la Constitución mexicana. Estos son los pilares clave del sistema de las Naciones Unidas para la Dignidad Humana y para el Desarrollo de la Humanidad. Estos principios siempre deben guiar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo. Muchísimas gracias y me disculpo por haber tomado más tiempo del necesario, pero sí tenía yo mucha necesidad de decir todo lo que pensaba. Muchas gracias. Y de permanecer. Nuestro reconocimiento a ambos ponentes. En respeto al tiempo de todas las personas, la conferencia pregrabada del doctor Fernando Reimer será distribuida de manera electrónica. Y vamos a pasar al momento del cierre. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que han hecho esta convocatoria posible, a todos nuestros invitados, a los ponentes. Hemos escuchado 12 presentaciones. Aparte de la Secretaría de Educación Pública, el Senado, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización GEMS, el Banco Mundial, nuestros representantes de Portugal, de la OEA, de UNICEF, de UNESCO, de Naciones Unidas, del Ecuador, entre otros. Así como también organizaciones presentes como el SIDE, el ILSE, el CREFALC, por mencionar algunos. Esta invitación ha sido una colaboración conjunta del Senado de la República, junto con la Secretaría de Educación, y quiero subrayar el gran apoyo desde el inicio del secretario Orelo Nuño, de Mauricio Dávila, de Benito Mirón, los subsecretarios Javier Treviño, Rolfo Turán, Otto Granados, doña Irma Gómez, que es la que puso el dinero, aunque no está aquí presente en este momento, de Lorena Buzón, de Eduard Bógel, de Elisa Bonilla, a la parte del Senado, a las dos comisiones, la de Educación y Relaciones Exteriores, a Gabriela Cuevas, aquí a don Víctor Hermosillo, que ha estado todo el día con nosotros, a doña Marta Palafox, a Violeta Roldán, que es del área de la Secretaría Técnica y su equipo de colaboradores que nos acompañan el día de hoy. En realidad, más que un cierre de evento, es un receso activo, porque ahora lo que viene es el procesamiento de esta retroalimentación crítica, propositiva y comprometida para este proceso de consulta que será muy valioso. Hay en educación procesos que nunca terminan, una reforma educativa nunca termina, un proceso de un modelo tampoco es para cerrarse. Y de los retos que tenemos como sociedad en México, aparte de la implementación de la primera etapa, está ahora el modelo educativo. Falta una presentación muy significativa del modelo de educación normal, la formación de los docentes, el incremento de una participación más favorable, porque no hemos logrado en este proceso que los dos grandes actores que están cerca del educando, que son los maestros y las familias inmediatas, tengan un involucramiento mucho más activo. Javier Treviño y su equipo de colaboradores han hecho también un trabajo muy importante y don Javier Treviño hará los comentarios finales. Por favor, Javier. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes. Y aún cuando en el programa decía que había que hacer las conclusiones y recapitulación, siendo más tarde y viendo que todos participamos en todos los paneles, hemos estado aquí juntos todo el día, más que repetir lo que ya se dijo en cada uno o tratar de hacer un resumen de cada uno de los ponentes, quisiera hacer un par de comentarios. Uno, de verdad felicitar a la senadora Gabriela Cuevas, al senador Juan Carlos Romero Hicks, al senador Víctor Hermosillo, por esta iniciativa. Como lo dijo el secretario Nuño en la mañana, pues fue una iniciativa al Senado de la República, a las comisiones de relaciones exteriores y de educación. Y qué bueno, me da mucho gusto que pudiéramos haber colaborado para que esto fuera posible. Y sin duda, este seminario, además de agradecer a todos los que vinieron de diferentes países y de diferentes organismos internacionales por sus presentaciones, pues nos indica varias cosas. Uno, que vamos en la línea o en el camino correcto. Cuando el secretario Aurelio Nuño presentó esta mañana el objetivo de la reforma educativa en México para tener mejores maestros, mejores escuelas, mejores contenidos, mejor pedagogía para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Y cuando mencionó cuáles eran los cinco ejes de la implementación de la reforma educativa en una reforma al sistema escolar, poniendo la escuela al centro, cómo fortalecemos este desempeño profesional de los maestros y de las maestras y el enfoque en la formación inicial, en la formación continua, cómo tenemos que transformar el currículum para la educación obligatoria, de tal manera de que podamos implementarlo en los próximos dos años, con nuevos contenidos, con aprendizajes clave, con desarrollo socioemocional y personal de los niños y con autonomía curricular. También cuando el secretario mencionó que una cuarta línea fundamental tiene que ver con la equidad y la inclusión, es lo que hemos estado viendo en gran parte del panel anterior y de este panel también. Y cuando hablamos de una nueva gobernanza en México para la implementación de la reforma educativa y para seguir trabajando con eficacia, bueno, lo que vemos de cada una de las presentaciones, de cada una de las organizaciones internacionales y de las experiencias de los países que tanto don Rolando de Cuba, el subsecretario, como la presentación de Luisa de Portugal y vemos las experiencias como la presentación de Miguel de Ecuador, vemos las experiencias de otros países, bueno, vemos no solamente que vamos alineados, vamos en el camino correcto, pero sigue, sin embargo, un gran reto en la implementación. Yo, después de tomar notas y de ver algunos de los principales temas, recordaba uno de los, cuando hice la maestría en políticas públicas, recuerdo que en el pizarrón nos pusieron tres conceptos para desarrollar un ensayo y el primero decía, government is about implementation. El segundo era, dilema between policy analysis and policy advocacy. Y el tercero era, create public value. Y creo que en esos tres conceptos de la implementación y de esa realmente conversación entre el análisis de las políticas públicas y la promoción de las políticas públicas y la creación de valor con objetivos muy claros, con el entendimiento de las capacidades internas de las organizaciones y con entendimiento mucho más claro del ambiente externo. Pues eso realmente nos indica que la política educativa al crear valor público, en el caso de nuestros países, pues vamos en la ruta correcta, pero como lo mencionaba Jorge Sequeira en esta última presentación, la agenda del 2030, en esta meta 4 del aprendizaje a lo largo de la vida, pues nos presenta el trayecto que tenemos que ir recorriendo en el camino, con todas estas paradojas y tensiones que nos mencionaba, con toda la importancia de la relación con las otras organizaciones del desarrollo sostenible, con el gran reto en nuestra región de América Latina y el Caribe, que es la más desigual, como lo mencionaba Jorge a su momento, como la manera en que vamos a ir implementando realmente que se haga, pasemos, como decía el doctor Kishore Singh, que pasemos, pues sí, del deseo de la igualdad a que lo hagamos en una realidad y el deseo de poder implementar el derecho a la educación, como un derecho humano a la educación, estos vínculos y brechas, pues nos hacen reflexionar, creo que es de la mayor utilidad que un seminario como este, en el cual pues el reto de formar ciudadanos para el siglo XXI, en el caso de México, en el caso de nuestra región y también en el caso de toda la comunidad internacional, se vuelve más demandante. Y quisiera cerrar simplemente con un pensamiento que realmente se desarrolló en la primera presentación cuando nos hablaban tanto del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE, tanto Emiliana como Gabriela, pensaba que mientras más rechazo estamos encontrando la globalización en este momento por jugadores muy importantes de la comunidad internacional, creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para compartir las mejores prácticas en el campo de la educación. Y en educación yo creo que es donde podemos avanzar mejor, definitivamente necesitamos fortalecer más las competencias globales, pero creo que después de las presentaciones que vimos de cada una de las organizaciones, necesitamos todavía más enfoque, más alineación de esfuerzos y más disciplina y tal vez pensar en un esfuerzo de establecer a nivel de la región una suerte de clearinghouse de mejores prácticas en materia de educación que estén disponibles para todos los estados de la región y que podamos compartirlas mejor, este centro de donde esté la recopilación de las mejores prácticas de los estados, o sea de los países de la región que podamos poner a disposición, estos países que se convierten en un verdadero clearinghouse, porque si no parecería que estaríamos compitiendo una organización con otra y un país con otro en lugar de tener una mayor colaboración. Entonces, pues sí el pensamiento es que mientras más rechazo estamos encontrando hoy en la globalización, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para compartir las mejores prácticas en materia de educación. Esa es la forma de poder darle cara al reto de formar ciudadanos, mejores ciudadanos para el siglo XXI. Pues una vez más a nombre del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, un agradecimiento a todas y a todos quienes han participado durante todo este día en este foro internacional de reflexión y análisis. Para nosotros, en la Secretaría de Educación Pública, sin duda es de lo más provechoso, de lo más importante. Espero que para cada uno de ustedes y sus organizaciones también. Y obviamente que tenemos el objetivo de mantener esta relación y esta conversación, como lo dijo el senador Romero Hicks, que se convierta más allá de un foro a una conversación permanente y vayamos avanzando, en nuestro caso, en la implementación eficaz de la reforma educativa. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Gracias.